Hola, os doy la bienvenida a este segundo módulo del curso que estamos llevando a cabo. En este segundo bloque vamos a analizar las oportunidades que la ley orgánica de modificación de la ley educativa, la conocida como la LOMLOE, nos brinda para trabajar la coeducación, la mirada y la pedagogía feminista y enlazada con las oportunidades para impulsar una educación emancipadora que hemos visto en el primer módulo. Ya igualmente en el contexto de la comunidad autónoma extremeña también conoceremos otra normativa de obligado cumplimiento fundamental que es el primer plan de igualdad en educación. Comenzamos. La LOMLOE, la ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación, es una oportunidad única para llevar a cabo un proceso educativo emancipador con una mirada muy concreta para trabajar la coeducación y la igualdad. Que una normativa educativa ponga el acento y subraye en este enfoque dice mucho del modelo de sociedad que queremos construir de convivencia. Las leyes, dentro de que su redacción puede resultarnos algo árida, tenemos como agentes educativos que prestar atención en qué capítulo, qué normativa, qué nos sugieren, qué nos proponen a los centros educativos y a los procesos educativos realizar para impulsar la igualdad. Lo primero que encontramos realmente es que la coeducación aparece en la exposición de motivos de la ley y eso consideramos que es especialmente relevante. Pero realmente no nos basta solamente con que haya una ley educativa, sino que es de obligado cumplimiento, sino también conocer si está vinculada con otras normativas y qué nos dice. La ley, como podéis comprobar, adopta dentro de su exposición de motivos un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación. Creemos que es la primera vez que la coeducación aparece mencionada explícitamente en una ley educativa y fomenta en todas las etapas de aprendizaje la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La prevención de las violencias de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en la educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con una perspectiva inclusiva y no sexista. Este párrafo que encontramos en la exposición de motivos de la LOMLOE nos viene a informar de la importancia de la coeducación como enfoque imprescindible para una sociedad que pretenda la justicia social y la erradicación de cualquier desigualdad de género. Si seguimos profundizando un poquito en la presentación que también vais a encontrar, es algo relevante que queremos también subrayar, y es que esta normativa educativa está vinculada y se intersecciona con otras normativas, pero con otras normativas y otros planes no solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional europeo. Y es en este marco global donde podemos introducir, también interseccionar con las propuestas de la educación emancipadora. Recogemos en particular la Ley Orgánica de Medidas de Protección e Integral contra las Violencias de Género y también la Agenda 2030, la agenda que persigue un desarrollo respetando la diversidad y un desarrollo en el que están involucrados todos los países del planeta. Y seguimos profundizando en la coeducación, en la LOMLOE y las oportunidades para impulsar una educación emancipadora. Realmente encontramos también que la apuesta por la igualdad de derechos, de deberes y de oportunidades en los principios y fines de la educación, en el capítulo primero. Y también es importante que conozcamos, os invitamos a que profundicéis en ello, en cómo impacta en el proyecto educativo, en el currículum, en las competencias. Igualmente encontramos que en el capítulo 2 es importante que la organización de los centros educativos cuenten con personal cualificado para impulsar, no solamente la ley, sino recoger una figura específica para trabajar la igualdad en el centro. Encontramos también que hacen referencia a cómo en el currículum y a los materiales didácticos y pedagógicos, cómo deben de contemplar, trabajar expresamente la igualdad, la prevención de violencia y proponer materiales con un lenguaje exclusivo y que no tengan ningún sesgo de desigualdad de género. Gracias. 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 Gracias.